Hola Soletes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Pilar y esto es Pasitos de Parola y hoy vengo con un tag al que me nominaron, en este caso mi compañera Violeta del canal Payao Fitness and Violeta Beauty. Os recomiendo mucho que os paséis por su canal es una chica canaria que es muy dulce, se le ve muy cariñosa, muy buena gente y a la que yo le tengo un cariño especial porque sé que también pasó por mi enfermedad así que le mando un besito muy fuerte y nada, os invito a vosotras a que os paséis por su canal al final del vídeo yo nominaré a otra compañera y nada, vamos a empezar con el tag de belleza a ver qué es lo que preguntan, ¡dentro vídeo! Primera pregunta, ¿a qué edad te empezaste a maquillarte? Pues yo empecé a maquillarme muy jovencita, empecé a maquillarme con 14 años porque todas mis amigas eran un poquito más mayores, entonces si quería entrar a la discoteca y todo pues eso, quería parecer más mayor, también una flipo ya que hice en esa época es empezar a fumar para parecer más fashion, más no sé, en realidad tonta pero bueno, es lo que se llevaba en esa época ahora os tengo que dar una buena noticia, llevo dos semanas sin fumar pero bueno, me está costando mucho, tampoco quiero decir que lo he dejado digo lo que es, llevo dos semanas sin fumar y bueno, pues empecé a maquillarme con 14 años, que es la pregunta y la verdad es que no siempre me desmaquillaba, que tenía acné, que me maquillaba muchísimo mucho más que ahora y no sé, no me gusta cómo me maquillaba en esa época me maquillaba demasiado porque una piel jovencita necesita muy muy poquito pero no sé por qué, porque queremos tapar el acné nos ponemos una cantidad de base que no deja respirar a la piel que nos envejece, nos hace la piel más fea, pero no nos envejece porque con 14 años no te puede envejecer nada pero que vamos, que ojalá supiera ahora cosas de maquillaje que no sabía en esa época no me maquillaría tanto y desde luego siempre me desmaquillaría que en aquella época, tengo que reconocer que muchas veces me iba a la cama maquillada y voy a cerrar la puerta que oigo a Mafalda a ver, ya vuelvo, he cerrado la puerta para que no se oiga Mafalda con qué frecuencia te maquillas pues menos los días que estoy mala de no poderme levantar de la cama me maquillo todos los días, aunque sea solamente el corrector y la rayita y un poquito de labial o sea que todos los días, aunque sea eso de pues ya si voy a hacer cosas más especiales me maquillo más si voy a estar por casa me maquillo menos si ese día estoy mala no me maquillo nada pero que vamos, que si es un día normal un día que yo me he podido levantar de la cama yo me maquillo todos los días aunque sea un poquito aunque sea las ojeras y la rayita ¿Cuál es tu producto de make-up favorito? pues sin duda las paletas de sombras de ojos pues quizás los labiales esos son mis productos favoritos color de labial favorito pues mis labiales favoritos son los rosas y bueno aquí os he traído mis favoritos este por ejemplo se ha habido en una revista es el 206 de la marca Mina vamos a hacer unos suaves este es un color labio subido a ver que os lo enseño ahí muy bonito que me encanta toda la gama de rosas son mis favoritos después este por ejemplo del Mercadona de los mate el 16 también me encanta este sería el segundo también un rosa tirando a labio subido este de Kiko que es el 01 es precioso tiene corazoncitos en lo que es la barra este tira quizás un poquito más a rojizo pero también es muy mono enfócate cámara pero también es muy mono como podéis ver ahí y después tengo dos de MAC el Sirup que sería este también color labio subido sería el de masa hacia adentro que sería este ¡ah! se me ha roto se ha doblado mirad ¡ah! del calor este es de la gama lustre que son los que menos maquillan los más los menos cubrientes y después tengo uno de la gama satín que se llama Brave este es muy conocido y este ya es el último que os voy a enseñar es el de masa hacia adentro pues este color es mi favorito rosa subido rosa labio mordido que suele decir la gente y estos de aquí mis tonos favoritos yo creo que me estoy enrollando mucho pero bueno no sé ¿qué marca de cuidado capilar te gusta más? pues recientemente he descubierto la marca Dr. Sante esta es una mascarilla de un kilo las compro en una web que se llama makeup.es y esta sería a día de hoy mi marca de productos capilares favoritas y de alta gama podría ser Olaplex lo que pasa que ahora mismo creo que realmente tengo el aceite porque carilla y estoy muy intentando buscarle un sustituto 6 ¿te pondrías algún color de fantasía en el pelo? pues alguna vez he estado pensando en ponerme mechitas rosas pero al final no me he decidido nunca yo creo que para el pelo soy muy clásica y no me he acabado de decidir nunca lo veo en otras personas y me encanta pero para mí pues no me acabo de ver así que no de momento no de momento no me lo he puesto nunca y ahora a medio plazo no tengo pensado hacerlo nunca digas de este agua no beberé marca de cuidado facial que te gusta más pues voy a decir por ejemplo en Akomi aquí por ejemplo tengo el tónico siempre tengo uno o dos productos en mi rutina de belleza es una marca que me gusta mucho es española es low cost tiene ingredientes naturales y la verdad es que todo lo que he probado de ellos me ha gustado así que esta es mi marca favorita ¿cuál es tu producto de cuidado facial favorito? pues aquí no he tenido ninguna duda los serums son mis productos favoritos y aquí por ejemplo tengo dos que son low cost que os recomiendo mucho este es el de vitamina C de Akomi creo que vale 3,99 y aquí tengo el de niacinamida que es una palabrita que a mí me cuesta mucho también de la marca Akomi este creo que era un poquito más caro que valía 4,50 o 5 yo los voy alternando un día me pongo el de vitamina C y otro día me pongo este me gustan ambos mucho rondan los 5 euros y sin duda creo que el serum es el producto de belleza en el que más tenemos que invertir porque es el que más penetra en las capas internas de la piel realmente una hidratante solamente nos da hidratación como su nombre indica así que lo importante es el serum que es lo que penetra un poquito en las capas más internas de la piel y lo que nos trata pues nuestros problemas arrugas manchas cada una tenemos unos y nada pues intentamos mejorar un poquito así que ese es el producto más efectivo que nos puede ayudar a ralentizar el envejecimiento o ayudarnos con nuestros problemas de piel sean manchas sean elasticidad sea lo que sea así que creo que ese es el producto más efectivo por lo tanto es en el que yo más invierto aunque por ejemplo los que yo os he enseñado son económicos no siempre hace falta que gastemos muchísimo podemos encontrar productos low cost que están muy bien como el caso por ejemplo de la marca Nakomi que os recomiendo muchísimo ¿qué colores de sombras utilizas con más frecuencia? a ver pues con más frecuencia yo utilizo más los tonos fríos por ejemplo os he traído una paleta que se llama Saúl París que es de Essence yo creo que son los tonos que más me favorecen por ejemplo con el que me he hecho el maquillaje de hoy que os lo enseño los tonos fríos yo creo que son los que mejor me sientan aunque realmente son los que menos tengo porque el maquillaje lo compra básicamente Cintia y a ella le sientan mejor los tonos marrones entonces en la colección tenemos más tonos marrones pero digamos que a mí me sientan mejor y utilizo más los tonos fríos 10 marca favorita de cuidado corporal pues voy a decir Iberroche porque también siempre tengo algún producto de ellos en este caso tengo la leche corporal estas de vainilla que huele que te puedes morir siempre suelo tener también algún gel muchas veces son los productos de cuerpo los que te regalan cuando haces una compra y tienen unos aromas que me encantan hacen que el baño sea una experiencia de aromaterapia y esta marca es la que elegiría en cuanto a cuidado corporal también utilizo mucho geles de tulipán negro que son muy económicos que tienen olores también que están muy bien y que no resecan la piel tampoco es que la dejen hidratadísima pero valen 1,25 o sea que también es una marca que también me gusta low cost y bueno hasta aquí ya mis 10 preguntas y ahora voy a nominar a mi compañera Mari Carmen le pregunté ayer si le podía nominar su canal se llama las cosas de la chica es un encanto es un amor yo hablo muchas veces con ella y siempre está ahí dándome energía y sobre todo sus vídeos siempre me sacan una sonrisa siempre me hace reír aunque es una chica muy dulce también siempre tiene algún puntito ahí gracioso que te hace que te rías entonces yo a veces estoy con mi hija viendo vídeos y diciendo madre que te ríes y yo digo pues con Mari Carmen que es muy graciosa no de Mari Carmen con Mari Carmen y aparte de graciosa es dulce una malagueña guapísima te paso el testigo con todo el cariño y con todo el amor para que te conozcamos un poquito más y sepamos tus gustos en temas relacionados con belleza te mando un beso muy fuerte Mari Carmen y a todas vosotras también muchas gracias por haberme visto espero que estéis pasando un verano genial y yo os veo muy muy prontito en un siguiente vídeo hasta entonces soletes acordaros de brillar mucho y sed felices chao chau summer's gone and now it's rain everything I know must change Gracias por ver el video